¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight en el canal Como bien sabéis, estamos dándole muchísima caña al nuevo DLC de Silent Hill Y la verdad es que os voy a enseñar hoy con Header Mason, lo que viene a ser el nuevo Survivor de este DLC El nuevo mapa para explicaros un poco los secretos que se esconden, los easter eggs Y también dar una vuelta por el mapa de forma tranquila para poder revisar todos los rupeos y todo lo que podemos hacer Como bien sabéis, el mapa no está muy optimizado y a mí cada vez que me meto me da un poquito de lag Así que si notáis que baja los FPS es básicamente por eso Así que bueno, vamos dentro del mapa y lo vamos viendo El nuevo mapa es la escuela primaria de Midwich, la cual dice para los estudiantes que sufrían acoso escolar por parte de sus profesores y compañeros Ir a la escuela de primaria de Midwich podría ser una auténtica tortura Conforme la orden fue tomando el control de las energías sobrenaturales de la ciudad se produjo una transformación Los traumas infantiles que habían tenido lugar dentro del edificio se manifestaron en una forma de pesadilla retorcida Los pupites y los libros siguen donde estaban, pero contrastan de forma espeluznante con paredes sucias Las cadenas oxidadas y los cadáveres colgados que adornan ahora el lugar Cualquier esperanza de que este fuera un lugar en el entorno caracterizado por la necesidad de aprendizaje se desvaneció hace mucho O sea, estamos en el instituto más perturbador de Dead by Daylight Bueno chicos, bienvenido a la escuela de primaria La verdad es que esto que suena al principio ya es bastante característico Suena como a los Siren Head realmente, ¿no? Pero no es ni más ni menos que, por así decirlo, la sirena de Silent Hill Bueno chicos, aparecemos en un mapa la verdad bastante interesante En el cual tenemos diferentes pisos para poder lupear, movernos y demás Como bien sabemos, hay una nueva mecánica La cual permite abrir, por así decirlo, paredes o abrir puertas donde antes no existía De hecho, mira, tengo por aquí incluso la trampilla, ¿no? El mapa, como bien estáis viendo, puedes moverte, puedes desplazarte entre pisos desde las diferentes salas, ¿no? Pero bueno, está caracterizado, es un mapa muy interesante porque tiene también zonas de exterior, zonas de interior Y la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo Esto también debería ser la zona de la biblioteca Y aparte de eso tiene como algún que otro easter egg que tiene que ver obviamente con Silent Hill, ¿vale? Este es el radio de terror de Piramid Head, que por cierto está por ahí dando vueltas Pero bueno, la cuestión, tenemos diferentes armarios, tenemos diferentes puertas Y yo os quiero enseñar realmente los pasillos Ahí está Piramid Head, que fijaos el mapa Por cierto, también han actualizado metiendo nuevos gráficos que se vendrán próximamente Pero fijaos, el mapa tiene pasillos enormes Los cuales conectan una zona de arriba con la zona de abajo O sea, está todo super guay porque tienes como un cuadrado donde estar lupeando Es un instituto enorme, aparte de los típicos pasillos que son realmente macabros Y que incluso te puedes esconder por aquí O sea, realmente es interesante, no solo para jugar con Piramid Head obviamente Sino tener otro tipo de killers por aquí puede ser, pues increíble, ¿no? Poner una trampa por aquí o cosas así O sea, es como darle otro toque Bueno, vamos a avanzar, tenemos otras zonas como de biología o aulas diferentes Muchas con huecos para poder cambiar de niveles rápidamente Yo creo que está bien porque es divertido el hecho de que puedas cambiar de diferentes niveles Aparte de que está todo tematizado, como ya sabéis, a los Silent Hill, ¿vale? Aparte de eso tenemos, como os digo, diferentes pisos y muchos pasillos Hay muchos pasillos enormes con muchas habitaciones La verdad es que creo que va a ser un mapa muy interesante y quizá favorable para los survivors O sea, me parece que el hecho de tener sprint, por ejemplo, en este mapa Puede ser muy interesante para poder alejarte todo lo que tú puedas del killer Esto vendría a ser la primera planta, ¿vale? Con baños, donde pueden estar los totems Como os digo, con una forma de conectar con la parte de abajo Y os voy a enseñar ahora un easter egg en el cual se encuentra a Lesa de Silent Hill ¿Vale? Esa niña que aparecía en Silent Hill Bueno, también está uno de los iconos de Silent Hill Ya que este piano era un puzzle, si no recuerdo mal El cual teníais que tocar para poder avanzar dentro del juego Ya han decidido meterlo aquí Realmente el piano es prácticamente igual Y si os fijáis, pues bueno, hay un montón de notas de música, ¿no? El tema de... está muy, 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 muy tematizado La verdad es que mola muchísimo Y este easter egg yo creo que está muy guay O sea, sería como... como... Realmente estamos jugando a Silent Hill, ¿no? O sea, tenemos que sentirnos dentro de Silent Hill Porque hay que poner cosas icónicas del juego Y que muchos de los que hayamos jugado el videojuego Pues nos enteremos La verdad es que hace un montón de años que me pasé Silent Hill Pero bueno, tenemos por aquí otros pasillos Con carteles También tenemos, como siempre os digo Una forma de conectar rápido las partes de arriba con las de abajo Muchas ventanas Mira, esta de hecho engaña, ¿eh? Porque te puedes tirar por esta, no por la otra Vamos a ir por aquí también para que lo veáis Tenemos otra zona Acaba de caer un cadáver de ahí Y eso no lo sabía O sea, esto me acaba de asustar Porque no tenía ni idea de esto Así que fijaos que... Nos damos un paseo por... Fijaos en los otros que se mueven Es espectacular Vale, vamos a ir porque me estoy dejando... Estáis escuchando, ¿no? Todo lo que se mueve Es muy terrorífico, la verdad Es muy, muy terrorífico Tenemos esta zona de aquí Otra aula Más motores Anda, que por cierto Con todo lo que hemos visto Y apenas habíamos visto un motor, ¿eh? Ahí tenemos uno Tenemos esto lleno de... Como de zarzas Para que no podáis escapar Todo esto se puede lupear, ¿eh? Esto me gusta porque lo puedes lupear O sea... Creo que... Creo que los survivors Lo vamos a pasar muy bien jugando aquí Los killers Vamos a ver qué tal lo hacemos Porque la verdad es que... Bueno, aquí está la trampilla Estamos escuchándola Igual está la parte de abajo Porque el tema del sonido Raya muchísimo Pero bueno Vendría a ser esto La parte de arriba Vamos a intentar ir a otro piso Para que lo podáis ver Y de esta manera Poder enseñarnos también Alesa y demás ¿Vale? Que yo creo que va a ser Súper interesante Voy a intentar... Exacto Y por aquí tenemos como un tercer piso Donde realmente No sirve de mucho Ya que lo único que podemos hacer Aquí arriba es escondernos Porque no tiene salida No hay manera de poder hacer Absolutamente nada Simplemente si te persigue el killer Te puedes meter aquí arriba Que yo creo que más de uno Se va a meter aquí Y que carteles también Extraños, ¿no? Pero bueno Esto vendría a ser Masas de carne aquí Para poder darle la vuelta Y bajamos a otro piso ¿Ok? En el otro piso Aparte de tener estos pasillos Tiene zonas con esta iluminación Que es espectacular Tiene más zonas con zarzas Esto vendría a ser La zona de enfermería Con su PC, ¿no? Donde te curan Si estás malito Con los típicos postres Del cuerpo humano Esto vendría a ser Las puertas de salida ¿Vale? Las cuales te puedes tirar Desde arriba Que eso está bueno Porque puedes estar rupeando Por arriba Y te puedes tirar Tanto por esa ventana Como te puedes tirar De ese lado Para poder escapar ¿No? Que yo creo que eso es Súper chulo Luego por aquí Tenemos una zona También rollo biblioteca Con los dos sofás Esto lo puede partir Bueno, esto sigue a conserjería Realmente, ¿no? Lo puede partir esto el killer Tú puedes saltar por aquí Es genial Y también Antes de ir a la zona central Quiero ir a la zona Donde está Alesa metida ¿Vale? Que está cerca de los baños Creo que además Es en este de aquí Donde podéis Me gustaría que rompiese esta puerta Esto me gustaría que lo rompiese Porque creo que no podemos Entrar de otra forma ¿Vale? Así que ahora vamos a pedir Entrar ahí Pero escuchad aquí, chicos ¿Quién está aquí llorando, chicos? ¿Quién está aquí llorando? No te dejan ver nada Está cerrada en el baño Es Alesa Chicos, ¿pensáis que es Alesa? Es el único Easter egg Con sonido Que me he encontrado Dentro del baño ¿Vale? Voy a intentar romper aquí Para que podamos ver Qué es lo que hay detrás ¿Vale? Y primero de eso Voy a salir también fuera Para que veamos Bueno, conserjería La entrada al instituto Con la entrada Y la salida por aquí La otra puerta de salida Está allí Esto vendría a ser la zona de fuera Donde están los típicos Lupeos Podemos ir por aquí por detrás Podemos dar la vuelta por aquí Podemos salir por aquí Podemos dar otra vuelta por aquí Siempre el killer va a poder cortar Para que no estemos lupeando como locos Tenemos también Mira, la música está guapísima, ¿eh? Tenemos más zonas de lupeo También buenas zonas para poder esconderte Aquí la escuelete se lo van a pasar súper bien La verdad O sea, es como una zona Full cloud Luego hay aquí como una especie de símbolo De la muerte, ¿no? Realmente Se amó un montón, tío Con estas cadenas caídas aquí Como tirando del instituto La zona de lupeo Se agradece mucho una zona exterior Porque es como Como que está guay El poder sentirte dentro y fuera del instituto Esta es la otra zona Donde también vamos a poder escapar Esta no tiene método De poder entrar desde arriba Sino que básicamente Vamos a poder entrar desde un lateral Y también desde la zona central, ¿vale? Las puertas siempre están en el mismo sitio No es como los mapas Anteriores de Death by Deli Donde tú podías cambiar Buah, hay muchos sitios Donde te puedes esconder, ¿eh? Está muy, muy, muy guapo Bueno, si damos la vuelta Creo que no tenemos Mucho más Porque todos son salas Más o menos normales Con todo Sí Aquí no Mira, de hecho esta zona La veo un poco Esconderse Se mete debajo del S Me parto los cojones No sé por qué momento Mi cerebro me ha dicho Que me voy a meter debajo de De la esta Bueno, damos una puentecita por aquí Ahí hay totems Aquí está la trampilla Voy a intentar que abra En aquella zona En la que más me interesa A ver dónde conecta realmente Porque eso tiene que haber Tiene que haber algún sitio Donde conectar Os imaginéis Que detrás hay algo Que solo puedes acceder Si el killer lo rompe Creo que sería increíble Bueno, aquí los típicos Mira En los típicos postes de De la escuela Mucha zona de lupeo Mucha zona de ventana Mucha zona de De estar conectada Es un mapa realmente grande O sea Aquí los survivors Van a tenerlo Muy bien Porque puedes O sea, puedes ver A pitamix head Veniendo por ti Quitando esta zona, ¿no? Después tenemos esto Y Chicos Ya estaría el mapa Voy a hacer que el killer Rompa eso Para que nosotros veamos Qué es lo que se encuentra En el interior De ese baño Y a ver si aparte de Alesa Podemos ver algo más Que creo que sería interesante A ver Estaba aquí detrás Ven A ver, ven Killer Viene conmigo Vámonos Me está haciendo caso, ¿eh? Es un killer obediente A ver ¿Dónde era? Quiero que era por aquí Sí, por aquí Tiene que romper esto Vamos Vamos, pequeño piramix head Vamos Qué guapo Ahí viniendo por el pasillo, chicos Venga Vale Tiene que romper esta puerta De aquí Rompe esto Rompelo ¡Ay! ¡Ojo! Cuidado Ojo Cuidado Que esto conectaría Con esto Rompelo Rompelo Vale, 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 vale Estaría conectando Los baños Donde nosotros Podemos aquí Bueno, realmente Esto sería como No podemos ver Quién hay dentro ¿Vale? Con Alesa Pero sí que sería una forma De poder conectar Las dos zonas Cosa que lo hacen Súper interesante La verdad Y si nos quedamos por aquí Caemos Además me gustaría ver Uy, desde arriba Igual se puede ver algo, ¿eh? Quiero verlo Quiero verlo Quiero ver que haya ahí Me encantaría ver que haya ahí Desde aquí se puede ver Uy, 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 uy Se puede ver quién llora aquí dentro, ¿eh? Ojalá se pudiese ver Imaginaos a mí ya Piramid Head Ahí dentro Diciendo, bueno A ver, a ver Voy a decir al Piramid Head Que se acerque ahí A ver si puede hacer algo A ver si lo golpea y hace algo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Va a volver loco, ¿eh? Está llorando, ¿eh? Piramid Sí, ¿eh? Muy guapo Pues bueno Sin más, chicos Yo diría que esto es Todo lo que tiene El nuevo mapa de Silent Hill Espero que os haya gustado mucho En el caso de que me haya olvidado De algún detalle O de cualquier cosa Me lo podéis poner en los comentarios Intentaré aplicarlo en otro vídeo En caso de que se me haya olvidado algo Pero yo creo que tenemos Absolutamente todo cubierto De este nuevo mapa Así que espero que os haya gustado muchísimo Chicos, ya sabéis que nos vemos Un abrazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Adiós, chicos Bueno Y antes de terminar con el vídeo Deciros que si queréis ver Un vídeo Dedicado al nuevo Survivor Cómo funciona y demás Apoyad con un buen like Ponedme en los comentarios Y llegamos a los 2.000 2.500 likes Os prometo que para mañana Tenéis un nuevo vídeo Explicando todo el Survivor Y qué hacer con él Así que nos vemos Un abrazo muy, pero muy, muy grande Y hasta la próxima Adiós